Música Arde Twitter con el valiente de la bandera de España y el mozo que se cuadra a su paso. La red ha sido un hervidero este domingo con la imagen que quedará grabada por encima de cualquier otra de esta diada de 2021 en Barcelona. Los separatistas violentos estaban librando sus refrigas en la jefatura superior de Villa Lalletana a la que acababan de saltar con artefactos incendiarios y todo tipo de utensilios utilizados en la violencia gallejera habitual de separatistas o de los autodenominados antifarcistas cuando entre el fragor aparece un hombre mayor canoso con una enorme bandera de España al hombro andando con firmeza por la mismísima zona cero del conflicto con una determinación, una valentía y una tranquilidad que ha generado decenas de miles de likes y comentarios en Twitter. Por si fuera poco, la imagen de un mozo saliendo por la puerta de la comisaría y cuadrándose al paso de la bandera ha sido otro de los impactos visuales que se han hecho absolutamente virales en la red. El momento es sencillamente espectacular, sin duda. Con el mozo saludando en posición de firmes el paso de la bandera y el valiente andando con ella sin inmutarse. Noticias de Cataluña comenta en su perfil de Twitter que, ayer noche, frente a la comisaría de la Policía Nacional en Villa Lalletana, durante los disturios callejeros provocados por los CDR, apareció un valiente con una bandera de España. Hola amigos de la hispanidad, gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros, decenas y decenas de personas informadas, ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas, 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta, material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos, estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos, un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!